Y nos pareció importantísimo poder justamente invitar hoy aquí a nuestro espacio a una mujer, ¿no es cierto? Pero además a una mujer que está en un área muy interesante donde las mujeres en los últimos años han tomado un rol fundamental, un rol protagónico, diríamos un rol imprescindible a estas alturas de la vida, que es ni más ni menos que el trabajo. Quiero agradecerle la visita hoy, esta mañana, a la Ministra de Trabajo, a Verónica Navia. Pues primero felicitarla, obviamente, por mujer y nada, pues agradecerte, Ministra, por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, un placer. Gracias por la invitación, por la llamada gringo, la verdad es un placer también. Me explota siempre con lo mejor que tengo, así que un placer venir. Y también escuchar Edith Piaf, ¿no? Tiene una de las canciones más icónicas para nosotras en nuestro día, ojalá nos la dediquen. ¿Cuál es la canción? 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 Pero volviendo al tema de las mujeres trabajadoras, hoy es nuestro día de la mujer boliviana, gracias al reconocimiento de Adela Zamud, una poetisa rebelde, al estilo Edith Piaf, con su canción. La verdad es que hemos avanzado muchísimo en la época del compañero nuevo presidente, de 14 años de reivindicación de las mujeres, nosotras organizadas y no organizadas de la sociedad civil, o en cargos también de autoridad, hemos avanzado muchísimo en la lucha contra la violencia, hemos avanzado en los derechos laborales, hemos avanzado mucho. Tú sabes, vino un golpe de Estado y de pronto hubo un retroceso de como de 50 años, ¿no? O sea, el machismo afloró, la violencia afloró, nuevamente ya estamos como que recuperando y reconstruyendo toda esta situación y esto que habíamos avanzado tanto y tal vez no nos dábamos ni cuenta, ¿no? Seguro. Cuando uno recuerda a sus abuelos, ¿no es cierto?, las cosas que te contaban tus abuelos, tus abuelas en este caso en particular, te referían mujer ama de casa, ¿no es cierto?, dedicada a la crianza de las guaguas, dedicada a tener que aguantarlo al marido, ¿no es cierto?, con todo lo que significa aquello, el marido era el que salía, traía el sustento, etc. Y la mujer, actividades múltiples, digamos, domésticas, ¿no? Además llamadas de una manera tan grotesca, ¿no? Doméstica, ¿no? Casi como una suerte así de una mascota, ¿no es cierto? Caramba, cuánto ha cambiado mujeres que hasta el 50 no votaban, por ejemplo, no participaban, no eran ciudadanas, ¿no es cierto?, no tenían carta de ciudadanía. A esto, ¿no?, a este tiempo, ¿no? Caramba, que ha cambiado el escenario y hoy no creo que exagere al decir que la mujer definitivamente, como el hombre, suman pues el hecho de llenar la olla, ¿no?, o de parar la olla, como se dice comúnmente, ¿verdad? Imposible pensar en un hogar donde, o muy difícil, cuando menos, pensar en un hogar donde solamente trabaje o el esposo o la esposa. Hoy trabajan los dos y la mujer ahí ha empezado a jugar un rol, pero fundamental, imprescindible. Claro, y tú sabes que estos roles son pues bien, vinieron con la colonia y vinieron con la iglesia española y vinieron con todo ese bagaje que gracias al feminismo boliviano se ha conceptualizado como patriarcado, ¿no?, y la despatriarcalización. Es precisamente el feminismo comunitario en Bolivia el que plantea la despatriarcalización como consigna, como consigna de lucha. Y es ahí donde el feminismo en Bolivia se convierte en un movimiento político. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de los años noventas, dos mil, ¿no? Tal vez la organización feminista es mucho antes, es histórica, claro que sí, pero esto de la despatriarcalización, el de identificar que son instituciones patriarcales las que te han puesto roles de género es un gran avance para nosotras, ¿no? Y es lo que tú decías, gringo. De pronto llega el neoliberalismo y en los años 80 explota mujeres trabajadoras en el sector informal de la economía y se rompe la familia, dicen, ¿no? Se desestructura la familia porque la mujer sale a trabajar. Cuando la familia está el día de hoy hay quienes consideran ser el pilar fundamental del hogar. O sea, no somos el pilar fundamental, somos una de cuatro patas, somos una de las cuatro patas de una mesa. Está el hombre que también es víctima del patriarcado porque también le asignó roles del ser el que sustenta a la familia, el que mantiene, el que trabaja, el que sale a sostener, a mantener. También son roles patriarcales y a los hombres también se los considera víctimas. Entonces, hemos tenido que avanzar contra viento y marea, contra todo eso. Y ahora estamos como que recuperando lo que habíamos hecho, lo que sí habíamos hecho, pero no nos lo dábamos cuenta o no se aplicaba. E intentar aplicar ahora es tal vez mucho más duro que hace diez años, gringo, hace cinco años cuando estaba el compañero Evo porque como que habíamos avanzado tanto, no nos dábamos cuenta, no necesitábamos poner en práctica, ahora necesitamos más que nunca. Y precisamente por los datos que te traigo, gringo, por los datos que te traigo, si bien no son súper alarmantes en comparación a la generalidad de las cosas, precisamente cuando estamos hablando de la mujer trabajadora, estamos hablando también de mujeres despedidas, estamos hablando también de inestabilidad laboral, también para las mujeres, no solamente los hombres. Por ejemplo, denuncias que hemos tenido en el Ministerio de Trabajo del año 2020 por reincorporación, es decir, ¿cuándo te presentan una denuncia para reincorporación? Cuando una persona trabajadora considera que ha sido despedida de manera ilegal o de manera injustificada. De pronto llega a su trabajo y la han despedido, sin ninguna justificación. Entonces, presentan en el Ministerio de Trabajo denuncias por reincorporación. De las 4.700, 738 son mujeres. 738 son mujeres. ¿De 4.700 casos? De 4.700 casos de despidos, en total, 738 mujeres han acudido para reincorporación. Ya. Porque han sido despedidas injustamente. El año 2020, ningún caso atendido, obviamente. Ningún caso concluido en el Ministerio. El 2020 estábamos en periodo de pandemia, golpe de Estado. El año 2021 hemos tenido 765, sumando lo anterior, porque hemos tenido que atender nosotros. Casi más de 1.500. Claro, más de 1.500. Y el 2022, por suerte, hemos bajado a 490, hasta la fecha. Hemos bajado casos de mujeres que acuden al Ministerio de Trabajo porque han sido despedidas de manera injusta. ¿Y qué pasa cuando se presentan al Ministerio y hacen este reclamo? ¿Se les reincorpora? Generalmente sí. ¿Sí? De 490 hemos logrado 461 reincorporaciones. ¿No? Porque eso se comprueba. ¿Cuándo son despidos injustificados, gringo? Principalmente en las mujeres. Cuando no respetan la inamovilidad por ser madres gestoras, ¿no? Cuando no respetan la inamovilidad por ser dirigentes sindicales, etc. O sea, por suerte son esos los despidos ilegales que se dan común. ¿Acoso no necesariamente? Acoso generalmente no llega a despido. Tenemos denuncias también de acosos que vemos en el Ministerio de Trabajo. Son interesantes los datos. Nuestra resolución ministerial es del año 2021, marzo del 2021, como un regalo del 8 de marzo. Y hemos atendido el año pasado 315 denuncias de acoso laboral. Que no son precisamente despidos, sino situaciones de acoso en la fuente de trabajo. ¿Acoso laboral de qué tipo, por ejemplo? Lo más frecuente. Lo más frecuente es que las trasladan del lugar. Las trasladan del lugar sin que el contrato permita aquello. O insultos, les dan tareas que no son propias de su cargo, etc. Son lo que más estamos viendo. Insinuaciones, digamos, de tipo así de decir, mira, podemos discutir tu salario. Claro, claro. ¿Tenemos juntos qué tipo de cosas? No, no, eso ya es acoso sexual. Eso es acoso. Eso es acoso sexual, ese es delito. Eso ya no puede ser por la vía administrativa. Entiendo. Cuando nos llegan de ambos casos, a veces gringos nos llegan acoso laboral con acoso sexual. O sea, si no vas conmigo, si no te vaya a bajar el sueldo, etc. Eso es acoso laboral. O te mando a trabajar a otra ciudad. Claro, es con acoso sexual. Entonces, nosotros atendemos lo del acoso laboral, generamos la combinatoria respectiva, pero lo que corresponde al acoso sexual lo derivamos al Ministerio Público para que actúe de oficio. Fiscalía. Claro, para que actúe de oficio, porque eso ya es delito. ¿Y hay un registro de esos casos? Hay registro. El año pasado hemos visto, por ejemplo, 315 casos de acoso laboral. Hemos resuelto nosotros... Acoso sexual. Acoso laboral. Solo vemos acoso laboral. Correcto. Pero en términos de cuántos transfirieron al Ministerio Público. Debe ser un 10%. No es mucho. De esos 315, unos 30 casos aproximadamente. Aproximadamente. Que incluso algunos ni siquiera llegan a la configuración de acoso laboral. Te voy a decir, hemos tenido que aceptar y tramitar 139 casos. Y hemos tenido que rechazar 176, porque no configuran situaciones de acoso. De acuerdo. A veces el hecho de que el empleador le llame la atención, lo consideran acoso. Y cuando se va y se verifica que realmente no habría cumplido una tarea delegada, entonces le llaman la atención. No es acoso. De acuerdo. No es trabaje bien. El año 2021 hemos tenido 315. El año 2022, hasta la fecha, hemos tenido 269 denuncias, de las cuales hemos aceptado y hemos tramitado 111. 141 hasta la fecha hemos tenido que rechazar y 17 todavía están en trámite. De acuerdo. Son trabajos interesantes porque esto, acompañado con el nuevo decreto de que vamos a premiar a las empresas privadas por generar políticas contra la violencia y acoso laboral en los espacios de trabajo, creo que va a dar buenos resultados. ¿Esto es un estímulo? ¿Desde cuándo rige este estímulo? Este estímulo propuesto por el Ministerio de Justicia está aprobado ya aproximadamente hace dos meses. ¿No está todavía en vivo? No, estamos en la evaluación del reglamento del Consejo. Vamos a premiar a aquellas instituciones porque hay, hay empresa privada que promueve la lucha contra la violencia, promueve espacios gratificantes de trabajo, incluso algunas tienen hasta guardería para mamás, entonces tienen que ser estimuladas esas empresas porque lo están haciendo incluso contra todo este modelo patriarcal que las acecha. Dentro de ese contexto, Verónica, les recuerdo que estamos con Verónica Navia, que es la Ministra de Trabajo, ¿existe algún tipo de incentivo para aquellas personas que, por ejemplo, les permiten a las mujeres acceder a espacios de decisión? ¿No? ¿Gerencias? No. ¿No? ¿Subgerencias, direcciones? No, 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 no. No hay forma de hacer eso. No hemos generado esos estimulos. Pero hay todavía una cierta desventaja de la mujer frente al hombre para ocupar estos espacios, ¿o no? No, no hemos verificado esa situación. Es que es una situación del sistema en sí, es integral, gringo. A ver, cuando, bueno, y te estoy hablando de mi época que tampoco es tan pasada, ¿no? Resulta que las mujeres podemos, tenemos las mismas oportunidades que los hombres, ¿no? De acceder a un cargo, pero no tenemos las mismas capacidades porque no se nos brinda el tiempo necesario ni la facilidad necesaria para poder seguirnos capacitando, ¿no? Somos madres, somos esposas, atendemos familia, etcétera, etcétera. Entonces, el tiempo que le dedicamos a nuestra propia formación y a adquirir y a mejorar nuestras capacidades es más disminuido que el del compañero varón. La oportunidad está. Tal vez la capacidad no sea la misma. Entonces, acceder a cargos jerárquicos, a cargos de autoridad, a cargos, se nos dificulta un poco, bastante más. O sea, aclaremos que no es por una cuestión de género que la mujer no sabe más, ¿no? No, no, no. Que le clarísimo es, por Dios, que nadie escuche eso porque a veces la gente escucha lo que quiere. No tiene nada que ver con la cuestión de género. O sea, por naturaleza no es que el hombre siempre sabe más que la mujer. No, no, no. Aquí estamos hablando de oportunidades. Estamos hablando de oportunidades para acceder a mejorar capacidades. Tal cual. Ya, a mejorar capacidades. En este nuestro sistema, en este nuestro modelo gringo, no es extraño ver al mediodía que somos las mamás las que salimos a correr, corriendo a recoger a las guaguas. Sí. No voy a negar que muchos papás también lo hacen. Claro que sí, tal vez le tocó ese día. No, no estoy negando aquello. Por eso te digo, el patriarcado nos hace víctimas a ambos. Pero son estos roles. Pero no vas a ver a una mujer priorizando un estudio de posgrado antes de que prepara la cena. Difícil. No vas a ver eso. Entonces, eso dificulta nuestro acceso a cargos más. Está claro. El otro día contábamos, ministra, el caso de una jugadora de básquet en Estados Unidos. La mejor pagada, ¿no? La que más plata ganaba. Creo que andaba ganando, voy a hacer números redondos, 300 mil dólares al año. ¿Ya? La mascota de un equipo de básquet de varones ganaba prácticamente el doble que ella. Y ella dijo, me voy a dedicar a mascota. A mascota. Es decir, si bien son dos áreas diferentes, pero digo, hay también mucho que por un mismo trabajo al hombre le pagan más que a una mujer. ¿Es así? En Bolivia no tantos, por suerte. Hemos sacado justamente en noviembre del 2020, novitos en el ministerio, gracias al presidente Lucho que dijo que vamos a regalar a las compañeras el 25 de noviembre. Hemos presentado un decreto de eliminación de toda posibilidad de brecha salarial. Y hemos detectado que solamente en el ámbito privado existía situación de disparidad. Habría una brecha salarial un poco más amplia. ¿Cuánto, digamos? ¿De qué se habla? De 7%. 7% de hombres que ganan más que mujeres en el mismo lugar de trabajo y por el mismo trabajo que realizan. En ese momento era así. Ahora no encontramos gringos. Ahora estamos prácticamente parejos, ¿no? El mismo trabajo, el mismo salario. Lo que sí no se encuentra es el tiempo de ociosidad, que se le llama. Parece fea la palabra, pero es un derecho fundamental. El tiempo al ocio, el tiempo que dedicas al ocio. Las mujeres no tenemos. Las mujeres no tenemos. Entonces, como que la brecha se otra vez se dispara. Porque las mujeres ejercemos más horarios de trabajo. Porque entiéndase por trabajo, no solamente el de la oficina, el que usted va a marcar su biométrico, sino también el que llegamos a hacer en la casa o el que hacemos en el colegio, en las reuniones de padres, o el que hacemos donde sea que hacemos fuera de la oficina. Que en muchos casos termina siendo más duro incluso que el trabajo de oficina. Así es. Y encima no es reconocido. No remunerado. Claro, no es remunerado. Entonces, hay ciertas brechas, pero ya son más sociales que salariales en sí. Entonces, estamos tratando de eliminar esa brecha salarial y generar... Nuestro decreto es interesante, gringo, porque tiene una carga social importante. Dice generar compatibilidad entre la vida familiar, social y laboral. O sea, estamos encaminados a eso. No tenemos mucha capacidad institucional para hacer tanta verificación sobre el tema, pero lo poco que hemos logrado hacer, estamos eliminando brecha salarial. Ni en públicas, en públicas definitivamente no hay. No hay, obviamente. Pero en privadas estamos bajando del 7% que existía, mucho menos ahora. Muchos buenos empresarios existen en el país, gringos. No solamente que se animan a invertir, sino que cumplen las reglas. Existen. Lamentablemente nos fijamos solo en los malos, en estos que despiden de manera ilegal, en estos que castigan a la gente, que son los menos, por suerte. De acuerdo. Hablemos un poquito de desempleo. ¿Cuánto castiga el desempleo a las mujeres? ¿Son más mujeres desempleadas que hombres? ¿Cuál es el escenario en este momento? Estamos tratando de verificar esos datos, el INE va a sacar una nueva encuesta de empleo, pero lo que pasa es que hay una mala concepción desde el neoliberalismo de lo que es empleo gringo y se considera empleo solamente el que tiene relación laboral, o sea, el que consigue un trabajo en una oficina con un empleador o en una empresa con un empleador. Y la verdad es que en Bolivia, en países como el nuestro, porque no es solo Bolivia, el autoempleo juega un papel muy importante y es donde más estamos las mujeres, en el autoempleo. El autoempleo, inversiones, y te voy a hablar de cosas serias, no te voy a hablar de gremialistas en el mercado, que también es serio, pero que estamos acostumbrados a ver eso como un sector informal que no lo es. Estamos hablando de mujeres en salones de belleza, en spas, en institutos de idiomas, estamos hablando de mujeres dirigiendo y autoempleándose en aquello. No solamente gastronomía y roles típicos o clásicos patriarcales de la mujer, sino en estos otros roles que también hacen al movimiento económico. Entonces, estamos hablando de empleo y autoempleo, y es donde más ocupamos espacio las mujeres, en el autoempleo. Por eso, la política del gobierno del presidente Lucho, por ejemplo, banca mujer una cuenta que te permite abrir como mujer sola, divorciada, viuda, pero que a la larga tiene sus beneficios, como incluso acceder a vivienda social. O el crédito que está planteándose para mujeres en situaciones de violencia, o situaciones de mujer sola, madre soltera, etc. Hoy día es el lanzamiento de un programa productivo exclusivo para mujeres de parte del Ministerio de Desarrollo Productivo. O sea, estamos, porque vemos que el autoempleo, que está muy mal valorado como trabajo informal, es generador de empleo gringo, están mujeres ocupadas. Lo que tenemos que hacer como Estado es brindar protecciones. Ya estamos dando crédito, ya está el SUS, como seguro de salud, que está desde la época del compañero Evo, ya está el SUS, están los créditos, está la vivienda, o sea, no es un sector informal, el autoempleo, como quiere hacernos ver el neoliberalismo. Hemos tenido grandes charlas con la OIT, incluso para cambiar esos conceptos, y estamos avanzando bien en eso. Buenísimo. ¿Niñas trabajando? ¿Menores? Lamentablemente sí. Lamentablemente hay todavía niñas, niños. Niñas, niños. El trabajo infantil no hace diferencia de género, porque son, la mayoría de los casos en Bolivia son trabajos familiares, ayudan o los ponen como medidas disciplinarias en épocas de vacaciones, etc. Ese no es problema, ese no tiene que ver con trabajo infantil de relaciones laborales. Pero así hay este otro trabajo en que niños, niños vemos en las noches, por ejemplo, vendiendo flores, vendiendo dulces. Aquí en Napa es muy frecuente eso. En otros lados, en Trinidad, donde soy yo, cuidan motos en la noche, etc. Ese sí es trabajo. No tendrá una relación laboral formal, pero sí son trabajos. Lamentablemente la pandemia ha sacado a muchos niños otra vez a trabajar, porque se creía que el virus no afectaba a menores de 12. No sé si te acuerdas, los primeros ensayos que había era eso, de que no afectaba a los menores. Entonces ellos sí podían salir a trabajar, a ganar el pan, y ahora cuesta volverlos a la escuela, volverlos a la protección familiar. Bueno, hay varios ámbitos de la población que tienen que ver con el tema laboral. En muchos casos están dentro de la posibilidad de ingresar a una relación obrero-patronal, pero en los otros casos están así un poco, digamos, por cuenta propia, que es evidentemente una situación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen ustedes ahora? Autoempleo. Yo soy socióloga gringo y tratamos de armar conceptos. Y la verdad es que es autoempleo. Yo me genero mi fuente de empleo y me genero las condiciones. El Estado que me protege. Me protege porque voy a pagar impuestos, voy a tener una relación con el Estado, pero es mi autoempleo. Buenísimo. ¿Primer empleo? ¿A quién le cuesta más? ¿Al varón o a la mujer? ¿El primer empleo? A la mujer, yo creo. A la mujer, precisamente porque son los más jóvenes. Los primeros empleos son más jóvenes, pero no hemos profundizado con el Ministerio de Trabajo eso. El primer empleo lo tiene ahorita Planificación. Se lo llevaron el 2017, si no me equivoco, y no nos lo devuelven. Pero estamos trabajando también. ¿Sería bueno que esté en trabajo? Sería bueno porque ahora estamos viendo el tema de empleo y autoempleo como un tema integral en el Ministerio de Empleo y estamos cambiándole el rostro a lo que era el PAE, el tan conocido PAE que hasta hace unos meses funcionaba como una especie de agencia de empleo. ¿Qué es el PAE? ¿Qué sería la sigla? El PAE es el Programa de Apoyo al Empleo que tiene financiamiento BID, un crédito del BID, desde el 2014. ¿Qué es empleo, digamos así, con un salario mínimo, haciendo trabajos temporales? Claro, el Estado paga, cubre tres meses de salario básico, cubre tres meses con todos sus beneficios a una empresa privada o pública, municipal. Nosotros apoyamos, la empresa capacita a ese nuevo trabajador y después de eso lo contrata. Tenemos cifras también del PAE para mujeres que nos ha ayudado mucho, pero lo que estamos haciendo es cambiarle el rostro, gringo, cambiarle el rostro. Estamos generando muchos acuerdos con instancias municipales, con entidades territoriales, autónomas municipales en el sentido de que son ellas las que deben generar fuentes de empleo en espacios municipales, evitar esta migración que se da mucho al eje troncal. Entonces, estamos buscando con ellos principalmente temas de turismo, que son los que más deben explotar, pero también temas productivos, también proyectos productivos que los municipios puedan generar. Nosotros apoyamos con el programa. Y estamos categorizando, ya no solamente es un salario mínimo. Si es una persona recién egresada de algún instituto, se le dará tres mil. Si es ya titulada, se le dará más de cuatro mil, etc. O sea, hay categorías. ¿Esto desde cuándo piensan implementarlo? No, ya está en este momento funcionando de esta manera. Incluso estamos apoyando al Ministerio de Desarrollo Productivo con su concurso anual de Bolivia se reactiva, que es un estímulo a mil pequeñas empresas y artesanías, con miles de nosotros, mil nuevos profesionales recién ingresados o estudiantes de último año que se vayan a capacitar y generen una política empresarial para resurgir la empresa, etc. Buenísimo. O sea, estamos dándole otra cara al PAE. Y te traje también datos. El año 2021, por ejemplo, hemos logrado intermediar a 1.616 mujeres a nivel nacional. ¿Qué es intermediar? Intermediar es hacer esto de que el Estado le paga a la trabajadora tres meses, ¿no? Para su formación. Para su formación, su capacitación, adquirir su experiencia. De estas 1.616 se han logrado que 1.183, perdón, hemos beneficiado a 3.346 mujeres. De estas 3.346, 1.616 han sido ya contratadas como trabajadoras permanentes. Qué bueno. Claro. Entonces, estamos haciendo esto con el PAE. El año 2021, el año 2022, de 3.056 hemos logrado que se contraten hasta ahora 743. Y estamos en proceso de hacer esto. El PAE se termina, lamentablemente, este diciembre. Estamos en nuevas negociaciones con el BID para una nueva, bajo esta nueva característica. Bajo esta nueva característica. Nos va a encantar publicarlo acá. La voy a sacar a Verónica Navia del ámbito estrictamente laboral, que es la ministra, para escuchar alguna reflexión tuya respecto al tema de la violencia contra las mujeres. Sin duda, un déficit en nuestra sociedad, en nuestro país. ¿Qué tema tremendo? Estamos hablando de cifras. No terminamos de dar una cifra, que ya están matando a otra mujer. El otro día hacemos un cálculo. Un feminicidio cada cuatro días, ¿no es cierto? Es tremendo cuando no son niñas. Hasta el año pasado era un feminicidio cada tres gringos. Sí. Cada tres días. Este año ha bajado la tasa de criminalidad, por suerte. Han bajado la cantidad de feminicidios, pero no ha bajado la violencia. Ese es el punto. Es cada vez, podemos bajar en cantidad, pero cada vez es más cizaña, cada vez. Ya no es un simple golpe, la empujé, se golpeó la cabeza, se cayó y se murió. Ahora nos están quemando, descuartizando, enterrando vivas, etc. O sea, cada vez se ejerce más violencia, ¿no? Más violencia, es una especie de, no sé, de venganza. No sé, querías ley, ahí está tu ley, ¿no ves? Entonces, eso es lo más preocupante, gringo. Te digo, como investigadora, como socióloga, hay un antes y un después del 2020. Hay un antes y un después. Después del 2020 se ha generado una especie de impunidad, ¿no? De sensación de impunidad, en que puedo hacer lo que quiero en la calle con el cuerpo de quien sea. Y se está violentando más a mujeres, niñas, niñas. Ese es el dolor más grande que tenemos como sociedad. Niñas, mujeres, ¿no? Niños también, o sea, como sectores de la sociedad tan indefensos, tan indefensos, ¿no? No solamente es mujeres, mayores, adultas, parejas, de alguien que generalmente son parejas. Es el entorno familiar, sino niños, niñas que están siendo violentados de manera tan cruel, tan cruel. Y es esta sensación de impunidad que nos ha dejado el 2020, ¿no? Que puedo hacer lo que quiero en la calle, en mi casa, donde sea. Porque la justicia no va a actuar, porque la policía hace lo que puede y no lo logra, si es que hace, ¿no? Entonces es una sensación de impunidad que nos está destrozando como sociedad. ¿Cómo la paramos esto? Yo creo que hay que, a través del Ministerio de Justicia se están generando, por ejemplo, sanciones más duras, etc. Pero es algo que te duele más decirlo, gringo. No está funcionando nuestro sistema de justicia y protección judicial. No está funcionando. Y no es que no hayan buenas leyes. Hay muy buenas leyes, hay muy buena normativa, hay muy buena estructura. Lo que no hay es voluntad gringo. Si te vas a la universidad, están formando más abogados que agrónomos, que para mí necesitan más agrónomos que abogados, pero los están formando como sea. Los están obligando a competir con el colega abogado que hace lo que puede para sobrevivir. Yo tengo una experiencia muy interesante en estos días que estamos ya con la ley promulgada de procedimiento especial. Me ha tocado reunirme con varios sectores de abogados para tratar de elaborar un buen protocolo de actuación. Tú conoces el indubio pro reo, un latinismo que protege al imputado. También existe el indubio pro operario. Se aplica la norma que le dé mejores condiciones al trabajador. Pero yo he conocido ahora un principio que no existe, que no está escrito, pero se lo ejerce, que es el indubio pro abogado. El abogado busca la norma que más le favorece, más que al imputado o que al trabajador, que le favorezca al abogado. Entonces, a mí me da pena que estemos en esas manos, gringo, en esas manos estamos tratando de mejorar la justicia. Espero que reflexionen nuestros compañeros. Hay muy buenos abogados, no voy a negar, muy buenos abogados profesionales con mucha ética, hay que resaltar, pero nuestro sistema de justicia está cautivo. ¡Qué tremendo! Verónica, hoy hay azueto para las mujeres. Sí, medio día de azueto. Quería cerrar a ver de qué se trata, a ver cómo es la disposición. Es la disposición de medio día de azueto. Nos llega cada año, desde el 62 creo que está decretado esto, decreto ley, una ley elevada al rango de ley. Tenemos azueto, tenemos la posibilidad de ir a disfrutar con la familia, con nuestras amigas. ¿Esto es medio día? Medio día, medio día de azueto hemos decretado. ¿Las que trabajan continuo, por ejemplo, harían de qué horario? Eso depende del acuerdo. Puede ser que trabajemos de 8 a 12 y de ahí a celebrar. Puede ser que hayamos preferido tomar la mañana y volver en la tarde. Generalmente no se hace eso. Generalmente vamos a la oficina para que nos agasajen y después nos vamos a celebrar nuestro azueto. Así que se otorga lo que se puede. En esta ciudad tan convulsionada hoy día, de todas maneras, no faltan motivos para celebrar. Seguro que sí. Verónica, tú decías, voy en la mañana y a las 12 me voy a celebrar. Ojalá sea me voy a celebrar y no me voy a trabajar o a seguir trabajando. ¿Qué generalmente es así? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué generalmente es así? Un cachito para el festejo, nunca viene mal. El tiempo de ocio, lo decía la ministra hace un ratito, es muy importante. Que tiene que ver no solamente con la cuestión estrictamente laboral, sino ya es una cuestión mental. De tu salud mental. Lo que no descanses y no tengas de ocio hoy, lo vas a pagar más adelante cuando seas viejo. Así es, claro que sí. Y no ni siquiera necesitas llegar a viejo. El estrés te acaba la vida. Definitivamente. Verónica, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Felicidades otra vez para ti, para todas las funcionarias que trabajan. Pocas ministras. Eso sí hay que decir. Somos tres ya. No, es muy poco. Sí. Es muy poco. En un país donde tenemos casi miti-miti, debiéramos tener unas cuantas ministras. Pero yo creo que ha sido un buen ejemplo gringo como presidente del Senado. No necesitaba ser mujer para tener sensibilidad. Así es. No necesitaba ser mujer. Tenemos muy buenos compañeros ministros que no necesitan ocupar, que ese cargo sea ocupado por una mujer para tener esta sensibilidad en favor de las mujeres. Economía para las mujeres, independencia económica, están trabajando en eso. Y son precisamente, el gabinete económico son todos hombres. Pero ahí están los compañeros también apoyándonos con esto, ¿no? Correcto. Bueno, Verónica, otra vez muchísimas gracias y felicidades de nuevo. Gracias. Y a ustedes las gracias. Muchísimas gracias. La ministra de Trabajo, Verónica Navi, estuvo compartiendo esta mañana junto a nosotros. A través de ella, a todas las mujeres, sí, nuestro cariño, nuestro homenaje. ¿Qué sería de nuestra vida sin ustedes? Por Dios. Imposible. Para empezar, no estaríamos acá charlando, ¿no? La pausa. Ah, ¿tienes la canción? A ver, dale. Quiero verle la cara a la ministra. No, yo no regreto rien. Ni la vida. Ay, qué linda es. Mucho, ¿no? No, fea no ría. Qué linda canción es, sí. Muy bueno. Gracias, Verónica. Gracias, gracias. Felicidades. ¿Hacemos la pausa? Sí.